Que solo y triste en el mundo Yo he quedado mi vida Hoy se cumplen cuatro años Que te fuiste de mi lado Alegre y feliz vivía Cariño todos los días Pero la muerte traidora De mi lado te ha llevado Cariño mío, te extraño tanto Y a cada instante te estoy nombrando Llego a mi casa y por todas partes Busco tu rostro para besarte No encuentro nada, solo recuerdo Y esta tristeza me está matando Cariño mío, el tiempo pasa Pero olvidarte jamás podría Para ti, Karina, estás en el cielo Porque te fuiste de mi lado, amor Si, Karen, está en el cielo Cariño mío, te extraño tanto Y a cada instante te estoy nombrando Llego a mi casa y por todas partes Busco tu rostro para besarte No encuentro nada, solo recuerdos Y esta tristeza me está matando Cariño mío, el tiempo pasa Pero olvidarte jamás podría Los años siguen pasando La gente sigue bailando El mundo nada ha cambiado Y yo te sigo extrañando Los pueblos siguen su rumbo El río sigue su cauce La noche sigue estrellada Y yo te sigo extrañando Cariño mío, te extraño tanto Y a cada instante te estoy nombrando Llego a mi casa y por todas partes Busco tu rostro para besarte No encuentro nada, solo recuerdos Y esta tristeza me está matando Cariño mío, el tiempo pasa Pero olvidarte jamás podría Nunca, nunca te voy a olvidar amor Para la gente de Villa Angeleli Y hogar 3 Y hogar 3 Gracias.